Aquí hasta las 12 horas vamos a estar en Día por Día. Ya la tenemos, ella está con nosotros esta mañana, Alicia Alcalá, Defensora General de la provincia de Checo. Gracias por venir, Alicia, gracias por estar, doctora, con nosotros esta mañana. Yo te doy las gracias por darme el espacio. Creo necesario poder contar a la comunidad, a toda la sociedad, en qué consiste el protocolo de intervención de las fuerzas policiales y de salud pública cuando hay una persona con padecimientos mentales en crisis, en riesgo para sí y para terceros. ¿Y por qué te agradezco? Porque desde el día de ayer, debido a un procedimiento que se llevó a cabo casualmente por una persona empleada agente del Poder Judicial, lamentablemente circulan en las redes y en espacios de comunicación pública videos, comentarios, que la verdad que están totalmente desinformados de cuál es la realidad de las personas con padecimientos mentales y cuando están en una situación de crisis que ellos no la perciben, que se ponen en riesgo a sí mismos o a terceras personas. ¿Qué pasa en estas situaciones? ¿Cómo se actúa? Bueno, yo no me voy, aclaro que yo no me voy a referir al caso concreto de ayer porque respeto la intimidad de la persona y ya antes de seguir explicándote y respecto al derecho a la intimidad, hago un llamado a tus colegas, a los periodistas y a otras personas que se dedican a subir tantas cosas en las redes que sean respetuosos de personas sufrientes, de personas y familias sufrientes porque están padeciendo una enfermedad de salud mental. Entonces, no corresponde que por tener más rating o más audiencia hagan circular imágenes a las cuales tampoco están autorizados. Vale recordar que el Código Civil y también el penal protege el honor y la imagen de la persona. Entonces, ya que estoy acá, me gustaría hacer esa pequeña reflexión. Ahora, yendo al protocolo, nuestra provincia del Chaco cuenta hace cuatro años con este protocolo que también fue sancionado por una ley de la legislatura y consiste de acuerdo también a los lineamientos de la ley de salud mental que cuando hay una persona con padecimientos mentales en riesgo para sí o para terceros, los que deben decidir cómo proceder y cuál es el tratamiento adecuado es el equipo de salud interviniente. Cuando el equipo de salud necesite del apoyo de las fuerzas de seguridad, las fuerzas de seguridad deben apoyar a los médicos tratantes. Es decir, la policía debe cumplir las órdenes que le dan los especialistas en salud mental en ese momento porque es gente preparada específicamente para abordar estas situaciones. Por lo tanto, todo lo que puedan decir terceros, vecinos, la gente en general, si no sabe la situación específica, yo les pediría que antes de opinar y de estigmatizar no solo a la persona, sino a los organismos que están interviniendo que primeramente se informen. Y eso, por eso estoy acá. Quizá hay un desconocimiento, ¿no? Absolutamente hay un desconocimiento y yo quiero... Ayer toda la tarde estuve pensando mucho en este tema y se me vino una situación de analogía. Vos fíjate que cada vez cuando hay lamentablemente un femicidio, lo primero que la gente dice, lo primero que sale en los medios es qué hizo la justicia, qué hizo la policía, cuántas denuncias hubieron y a esta persona no se le ayudó. Bueno, de la misma forma, cuando una persona con padecimientos mentales está en crisis, puede tomar una decisión contra su vida, contra su salud, contra su casa, sus bienes. Y entonces, ¿qué hicimos ayer? Se aplicó el protocolo como forma de prevención. Yo creo que la prevención, que es siempre tan reclamada por la sociedad, en este caso se concretó. ¿Hubo alguna denuncia o ustedes actuaron directamente por protocolo? No hay una denuncia, sino que al ser una empleada judicial que depende del Ministerio Público de la Defensa, hemos tenido antecedentes, no quiero entrar en su situación particular, que advertían sobre esta situación tan riesgosa en la que ella se encontraba. Entonces, se articuló el protocolo. Pero yo lo que les quiero explicar a las personas es que se trata de un protocolo para evitar mayores daños. A lo mejor la gente se impacta porque ve a la policía en un domicilio. Hoy una persona me preguntaba ¿por qué no llaman un cerrajero en vez de tirar una puerta o un portón? Y le expliqué que por una cuestión de sentido común, si uno tiene que hacer el trámite de llamar a un cerrajero, por ejemplo, que abra la puerta, en ese interín nosotros desconocemos qué está haciendo esa persona adentro. Y después lamentamos y salen todos los diarios, en las primeras portadas, tantos suicidios. Hace poco tiempo hemos tenido el caso de otra usuaria que se ha tirado de un, creo que era del barrio Guiraldes. Todavía desconocemos las causas exactas porque ella está muy grave. Entonces, nosotros que estamos en contacto con todas estas situaciones, por demás dolorosas, porque también ante la Defensoría Pública funciona el órgano de revisión de salud mental. Entonces, si tenemos instrumentos legales y la obligación legal y convencional de proteger a una persona que está en una situación de vulnerabilidad, lo debemos hacer. Esta persona, ¿dónde es trasladada? Y por ahí algún tiempo, me imagino, hasta poder recuperarse, poder... Exactamente. Se la traslada a un centro de atención especializado. Y ahora sí, ya que vos me preguntás esto, yo quisiera hacer un llamado público a los vecinos que demostraron tanto interés en esta situación, porque esta persona, cuando regrese a su casa, cuando esté compensada, va a necesitar de una red de apoyo. Y eso es lo que también todos tenemos que entender. Una red de apoyo, para este caso, o para cualquier otro, que al menos controle su medicación, que la tome correctamente, que no se equivoque en las dosis, que siga un tratamiento adecuado. Todo esto que a lo mejor la gente o las familias que no tienen una persona cercana con estos sufrimientos, desconoce. Pero una persona que tiene un padecimiento mental no puede estar sola. Y esa es la situación que pasa muchas veces, que se internan personas, se las equilibra, vuelven a su casa y vuelven de nuevo. Es todo un círculo vicioso. Por eso, aprovecho también para los vecinos que han demostrado tanto interés a ver si con ellos se puede armar una red de apoyo. Y esto lo digo, no solo referido a este caso, sino a cualquier otro. Y también, porque vos sabés que en la ley de salud mental se contemplan las personas que tienen problemas, consumos problemáticos. Ellos también necesitan una red de apoyo. Entonces, estaría bueno que todos reflexionemos a partir de un suceso que nos parece, creemos, opinamos, que estuvo mal llevado, que se pudo hacer de otra forma. Sería conveniente que empecemos a interiorizarnos en el tema y ver cada uno qué ayuda puede prestar en estos casos. Y sobre todo, apunto nuevamente a la prevención. Esto le iba a decir, ¿se pudo prevenir a través de estos protocolos algunos hechos quizás difíciles que después, bueno, es difícil comentar y lamentar también? Pero por supuesto, por algo, la ley de salud mental marcó un hito en nuestro país y bueno, no es solo en nuestro país, es a nivel mundial y en todo el proceso que ha tenido la humanidad de ver los padecimientos mentales de distintas ópticas, hemos llegado a la conclusión de que todos tenemos que involucrarnos. esa es la salud mental que todos nos merecemos. Solos, absolutamente solos, vamos a ir deteriorando nuestra salud mental. Otro ejemplo que te pongo, por ejemplo, si un vecino o una vecina advierte que su vecino se está desangrando, tiene algún accidente doméstico, lo primero que va a hacer es llamar a la ambulancia o a la policía, pero esa persona no puede decir o decidir si tiene un vecino con padecimientos mentales, si está en riesgo o no, no está capacitado porque muchas veces la apariencia o la forma de comunicarse no devela el padecimiento mental. Entonces, vuelvo a repetir, tenemos que ser muy cautelosos en estas situaciones, tratar con mucho respeto a la persona y a sus familias y cuando los poderes, los distintos poderes del Estado actúan conforme a la ley, a los protocolos y previendo daños mayores, tendríamos que ser más cautelosos en las opiniones también, porque así cuando opinamos y reclamamos tanto a seguridad, a salud, a la justicia cuando suceden hechos que ya no tienen posibilidad de reparación, cuando hay hechos que sí son reparables y que evitan daños mayores, me parece que habría que apoyarlos. porque además esta persona puede volver a retomar su vida si hace un tratamiento correcto. Absolutamente, es lo que esperamos, es lo que esperamos, pero también, vuelvo a repetir, solita no va a poder. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Hablamos con la doctora Alicia Alcalá. Gracias a ustedes.